Hola, hola, bienvenidos de nuevo a La Revista. Qué bien que estén hoy con nosotros porque no se imaginan los invitados que les tenemos, ¿verdad? Uy, sí, salsita que me encanta y bueno, invitados de lujo como siempre y temas muy interesantes. Sí. Bueno, Aleja, ¿qué tal? Sí, como de costumbre arrancamos el programa con una frase del día que hoy dice El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, del gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra. El manco de Lepanto, como también se le conocía a Cervantes, influenció la literatura moderna con su reconocida obra del Quijote de la Mancha y cultivó géneros narrativos como la novela pastoril, bizantina, sentimental, picaresca y morisca. Así es, Aleja, precisamente un día como hoy, 22 de abril de 1616, Miguel de Cervantes falleció, no sin antes marcar la historia con su obra que ha sido la más editada y traducida de la historia después de la Biblia. Bueno, la vida de Miguel de Cervantes está llena de vicisitudes y en ese proceso hizo amigos, pero también hizo enemigos. Y eso me parece evidente en el prólogo porque la tradición mostraba que se le pedía a un amigo que le hiciera un prólogo para su libro. Parece que él no logró que alguien le hiciera un prólogo para la primera parte del Quijote y él decidió inventarse un prólogo. Y en ese prólogo pues fue bastante crítico, utilizó la burla y la sátira, primero que todo burlando hasta de la literatura misma, de los prólogos que hacían sus colegas, pero al mismo tiempo discutiendo unos temas fundamentales y uno de esos temas es los libros de caballería. Y Cervantes intenta mostrar que se trata de ficción, que es un mundo de ficción y que ese mundo de ficción tiene un sentido, tiene un contenido. Y lo que él hace, me parece a mí en el Quijote, es una excelente lectura de su época y de su sociedad. Se puede decir que Cervantes es creador de la novela moderna en la medida en que no solamente consolidó la lengua española, la llevó a su máxima posibilidad de expresión, sino porque lee la sociedad de su tiempo y la presenta para que sus contemporáneos se den cuenta de muchos de esos aspectos que son censurables, que son criticables, que él quiere destacar. La crítica que hace Cervantes a la lectura de su tiempo me parece que sigue siendo válida, porque tendemos a hacer una lectura muy superficial. Sería importante que en la docencia se subrayara mucho la necesidad de una lectura crítica, profunda, sobre todo que fuera una forma de contrastar con nuestra propia experiencia y nuestra propia realidad. No es que ahora no se lea, lo que pasa es que se lee muy superficialmente. Y en ese sentido los medios de comunicación y las nuevas tecnologías a veces nos hacen caer en cierto esquematismo. Ese esquematismo empobrece. Entonces me parece a mí que no solamente la literatura, sino en general los textos en general deben ser abordados con una mirada más crítica, tratando siempre de confrontar lo que leemos con nuestra realidad inmediata. Bueno y llegó la hora del tinto aquí en la revista y estamos con Diógenes Fajardo Valenzuela para hablar con él sobre el legado de Miguel de Cervantes. Bienvenido Diógenes, es un placer enorme tenerlo aquí en la revista. Para mí también es un placer hablar de Miguel de Cervantes. Bueno, Diógenes Fajardo ha sido profesor y director del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Bogotá y profesor de la maestría en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo. Tiene un PhD en literaturas hispánicas de University of Kansas en el Departamento de Español y Portugués. También un máster en University of Northern Iowa en Español y Literatura. Y además es licenciado en Ciencias de la Educación con especialización en Español e Inglés. Bueno profesor, hablemos precisamente del prólogo del Quijote de Cervantes porque Cervantes afirma que el libro es como una invectiva o como un ataque a los libros de caballería. ¿Y de dónde nace este propósito? Tenemos que ubicarnos en esa época en cuanto a los lectores y al gusto de la gente respecto a las historias. La novela de caballería guardada a las proporciones es lo que serían hoy en día las telenovelas. Es decir, todo el mundo viéndolas, en esa época todo el mundo leyéndolas o escuchándolas. Porque los que no sabían leer acudían a los mesones, acudían a unas lecturas colectivas y allí escuchaban las historias de caballería. Se hicieron muy famosas, incluso se dice que Santa Teresa era aficionada a las novelas de caballería. Ella lo confiesa en su vida. Y para la época de Cervantes, es decir, a finales y comienzos del siglo XVII, finales del XVI, una invasión de novelas por toda parte de novelas de caballería, muchos de los temas repetidos, los personajes, las variantes tal vez no muchas, es decir, se seguía el mismo modelo. Y Cervantes por eso como que aprovecha para hacer ese ataque a la novela de caballería. Lo único es que hay que recordar que hoy en día no leemos sino una novela de caballería, que es la novela que era contra la caballería. Y eso es una de las cosas extraordinarias cuando leemos El Quijote. Diógenes, cuéntenos por qué varios siglos después de que se escribieran libros de caballería, El Quijote, a diferencia de muchísimos otros, se sigue leyendo en la actualidad. ¿Cuál fue esa complejidad del tiempo que le tocó vivir a Cervantes y cómo hace para mantenerse vigente todavía esa complejidad de Cervantes? Es muy interesante la pregunta porque nos permite pensar que la obra respondió a unas necesidades de época, a un momento de crisis, como todos sabemos, 1598 murió Felipe II, España estaba en la debacle, ya su imperio se había acabado porque fue durante la época de Carlos V, su hijo Fernando II, y comenzó ya a notarse que el imperio no tenía muchísima proyección, había muchísimo problema económico en España. Por eso algunos dicen que una de esas personas que estaba como alelada y como que no mantiene una buena relación con la realidad es esa figura del Quijote y que la logró muy bien captar Cervantes al crearnos este personaje. Pero al mismo tiempo, 400 años después, nosotros seguimos leyendo la novela y encontrando que es muy interesante. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con todo el aspecto que nosotros llamaríamos que El Quijote de Cervantes es la primera novela moderna y que mantiene todavía esos elementos de modernidad. Incluso como lo dice Mario Vargas Llosa en su prólogo a la edición que preparó la Real Academia Española, es porque El Quijote resume todas las manifestaciones posteriores de la narrativa y que incluso Borges, dice Mario Vargas Llosa, en uno de esos cuentos lo único que ha hecho es redactar, reformular lo que ya había pensado, lo que ya aparece en El Quijote. Además porque es una obra tan extraordinaria que uno encuentra que un personaje, por ejemplo, de ficción, como Álvaro Tarfe, viene de un libro que es apócrifo, es decir, que es falso, un falso Quijote, un personaje falso que viene al verdadero y que habla con los personajes verdaderos. Eso es de una modernidad extraordinaria. Y por todas esas razones que usted nos expuso, es que se considera El Quijote como la obra cumbre de la literatura castellana. Yo creo que al hablar de la obra cumbre en El Quijote de la literatura y de la cultura, es porque en ese momento Cervantes logró captar todos los matices y enriquecer el lenguaje a partir de lo que ya se iba construyendo durante toda la Edad Media, es decir, llegó como a la madurez la lengua, la lengua castellana, que había comenzado con el condado de Castilla como una variante simplemente hablada allí en el nuevo condado de Castilla por allá en el año 940. Y Cervantes logra como la mayor plenitud y madurez. Por supuesto que no hay que olvidar que no es solamente Cervantes, sino es un grupo, una caterva podríamos decir, empleando términos de esa época, de escritores extraordinarios como San Juan de la Cruz, como Garcilaso, como Góngora, como Calderón de la Barca. Es decir, todos contribuyen a crear un español que es apto para la expresión artística y para la recepción estética de parte de los lectores. Doctor, ¿por qué cree usted que funcionó tan bien esa combinación de Don Quijote y Sancho Panza entre los lectores? Yo creo que los lectores inmediatamente captaron un mundo de contraste entre Don Quijote y Sancho Panza. De hecho, en el prólogo, que es un prólogo extraordinario, primero porque nos dicen que para leer el Quijote se necesita tiempo, es decir, que tenemos que ser desocupados. ¿Cuántas páginas son? Pues es que es un libro, dos volúmenes, como sabemos, el primer volumen de 1605 y el segundo de 1615. Precisamente ahora vamos a preparar la presentación de El Quijote, la segunda parte, 400 años después. Ya estamos pensando qué vamos a hacer para repensar ese Quijote. Pues en ese prólogo, Cervantes le dice a su lector, no me dé las gracias por la creación de Don Quijote, porque un valeroso caballero, pues cualquiera habría podido hablar de él, pero sí deme las gracias por Sancho Panza, porque las gracias escuderiles jamás han sido contadas como yo las cuento con él. Y efectivamente ese contraste entre alguien bajito, gordito y alto, enjuto, Don Quijote, el uno muy realista, el otro muy idealista, esos contrastes son los que hacen que el lector perciban rápidamente que como que el uno no funciona sin el otro. Y de hecho el Quijote, la primera salida, solo. En cambio, la segunda salida ya con Sancho, ya es otro personaje, ya siempre estaremos acostumbrados a ese constante, a ese fluido diálogo que se va a dar entre ellos. Y yo creo que esa es la razón por la cual todos los artistas, no solamente los lectores, los artistas también plásticos, han hecho ese juego con los dos personajes. De hecho, Mario Vargas ya se termina su pequeño ensayo diciendo es que son una sola sombra, recordando el poema de José Asunción Silva. Sancho Panza y Don Quijote, una sola sombra, casi un solo personaje, solamente que lo vemos como en contraste. Sancho, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Siempre se me queda ese después de haberlo leído. Muchísimas gracias por habernos acompañado, profesor Diógenes. Muchísimas gracias, ha sido un placer venir a saborear un café con ustedes. Siempre bienvenido. Gracias, muy gentil. Momentos de pánico quedaron grabados en una cámara de video cuando un grupo de nadadores es atacado por un tiburón. En seguida les mostraremos las escalofriantes imágenes. Ya regresamos, no se muevan, de la revista. Estamos de regreso en la revista y les tenemos una noticia internacional un poco triste. Les cuento que como salida de la película de tiburón de Steven Spielberg, una mujer que nadaba con sus amigos murió luego de ser atacada por un tiburón en las costas de Australia. Bueno, pues esta lamentable noticia y más en Visión Mundial. La búsqueda de Christine Armstrong, una mujer de 63 años de edad, quien fue atacada por un tiburón frente a la costa de Nueva Gala y del Sur, fue suspendida debido a las malas condiciones climáticas. Para ella era costumbre nadar de ida y vuelta. El resto de su grupo continuó hasta el muelle, descansaron y regresaron. Sus compañeros regresaron a la playa y dieron la alarma a pesar de que no vieron el ataque. Se encontraron con un tiburón de 3 a 4 metros de tamaño, se reunieron en grupo para defenderse a sí mismos y luego huyeron a la orilla. Animales abandonados en la casa del derrocado presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, podrían enfrentar la hambruna. Voluntarios luchan para conseguir alimentos y medicinas después de que el personal huyó de las instalaciones en febrero. Tras la huida de Yanukovych de su casa, a las afueras de Kiev, las personas tomaron por asalto la extensa finca de 343 acres para ver cómo había vivido el expresidente de Ucrania. Encontraron varias mansiones, un campo de golf y un zoológico privado muy bien equipado, lleno de más de 2.000 animales, entre ellas varias especies exóticas. Al enterarse de que Yanukovych había huido, Sergi Grigoriev, el curador del zoológico de Kiev, llegó a la finca para dedicar su tiempo a los animales. La situación sigue siendo crítica. No podemos depender solo de regalos. Tenemos que ofrecer una garantía estable de suministro de alimentos a los animales. Necesitamos alimentación combinada. Hemos resuelto el problema temporalmente, con heno, y ahora necesitamos comida para todo tipo de animales. Las donaciones son menos de los 600 dólares diarios que se necesitan para la alimentación especial de los animales. La gente prefiere donar a las personas afectadas por las protestas en lugar de salvar a los animales de Yanukovych. El director regional, Lionel Dallange, escuchó por primera vez acerca de la difícil situación de los animales y contactó al zoológico de Kiev, pero le dijeron que no estaban involucrados. Tenemos que conseguir los fondos para comprar el grano, el maíz y los alimentos que necesitan para alimentar a estos animales. El futuro de los animales no está claro, pero varios zoológicos se han interesado en rescatar a algunos animales. Y de los peligros del mar, volvemos a la tranquilidad de la tierra para recibir algunos consejos sobre el cuidado de los cactus. Los cactus alegran con su presencia a los ambientes. Necesitan poca agua, pero requieren de ciertos cuidados mínimos para mantenerlos en buen estado. Veamos. Hola, buenos días. Bienvenidos a Botánicus. Hoy les vamos a contar un poquito de cómo cuidar los cactus en cada una de sus casas. Bueno, pues bien, los cactus son de muy fácil cuidado, ellos son de muy poco riego. Un cactus debe regarse por lo menos una vez cada 20 a 30 días. Si lo tengo en exposición de luz, si le da mucho calor durante el día o ha hecho una temporada de sequía muy fuerte, lo voy a regar cada 20 días o si estoy en un clima cálido. De lo contrario, una vez al mes es suficiente. Ahora, hay que regarlos bastante y se pueden regar desde la parte superior para poder limpiar el cactus de cualquier tipo de bichito o mugre que pueda llegar a tener. Entonces, lo regamos desde la parte superior. Y hay que esperar a que él drene para saber que ya está completamente regado. Pero en estos también nos confundimos con las euforias, que usualmente consideramos que es un cactus por el hecho de que tiene espinas y aún así no lo es. Es, por decirlo de alguna manera, es como un cactus africano, porque en África no hay cactus como los que nosotros conocemos. Los cactus son originarios del continente americano, aunque ahora los encuentran en todos los lugares del mundo. Entonces, las euforbias se caracterizan por tener este tipo de follaje que los hacen muy distintos de nuestros cactus que en realidad no lo tienen. Ellas también son de un muy bajo riego, pero entonces sí tienen un poquito más de riego que los cactus. Ustedes ya se van a regar cada 15 de 20 días. Queremos invitar a que nos envíen sus videos selfies para que nos muestren cómo viven, qué hacen, el lugar donde están, su familia, sus amigos, su trabajo, a través de Facebook o a través del correo electrónico, la revista arroba cmi punto com punto com. Beatriz y nuestros televidentes también nos pueden escribir en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba la revista cmi. Y en el transcurso de nuestros programas, iremos mostrando todos los mejores videos que ustedes envíen. Así que ya saben que les vamos a abrir un espacio, una página aquí en esta revista para que ustedes también estén presentes en el programa. Ya volvemos para conocer más del trabajo de la diseñadora de modas, Amelia Todo. No se muevan. Y nos vamos a otra página de la revista para hablar de familia, porque es natural que todos los padres queramos lo mejor para nuestros hijos, los mejores alimentos, los cuidados médicos más avanzados, la ropa más bonita, los juguetes más estimulantes. Pero bajo esta premisa, algunos de ellos mantienen a sus hijos dentro de cápsulas o bolas de cristal, sin darse cuenta hasta qué punto pueden perjudicar con ello el desarrollo de su personalidad. Así es, Beatriz, tienes absolutamente toda la razón. Les invito a ver los consejos de la doctora Annie de Acevedo acerca de los hijos sobreprotegidos. Muy buenos días. Me encanta hablar sobre la sobreprotección, porque ocurre con demasiada frecuencia. Y los papás de este siglo son sobreprotectores. No les gusta aceptármelo, pero ellos le hacen a los niños lo que los niños ya pueden hacer por sí solos. Eso es un padre que sobreprotece. Si su hijo ya se sabe amarrar los zapatos, no tiene que ayudarlo más. A los tres años los niños se tienen que vestir solos, con un poquito de ayuda. Estamos educando para que nuestros hijos sean independientes, no dependientes de nosotros. Queremos que puedan ser autónomos, que puedan llegar a brillar por sí solos, y nosotros los vamos orientando hacia allá. Entonces, el padre que sobreprotege invalida, manda el mensaje, tú no puedes solo, me necesitas a mí, necesitas mi protección. O también, el niño recibe el mensaje, hay algo terrible allá afuera en el mundo que yo no puedo enfrentar. El mundo es un sitio hostil, el mundo es un sitio difícil. No voy a poder manejar el mundo sin la ayuda de mis padres. Es un mensaje de debilidad, el de sobreprotección. Yo soy débil, necesito protección. El mundo es difícil y yo soy débil, y no lo puedo manejar. Por lo tanto, mis papás me tienen que ayudar. No, papás, necesitamos mandar un mensaje de fuerza. Ustedes pueden, yo creo en ustedes. Ustedes van a salir adelante, van a lograr hacer las cosas, y todos los días hay que empoderarlo. Hazlo tú solo, y si quieres después lo revisamos juntos. Pero tú lo puedes iniciar solo, tú lo puedes hacer solo. Ensaya tú solo, ensayo y error. Así aprendemos los seres humanos. No sobreprotegidos, no más de sobreproteger a los hijos. Muchos papás matan culpas con eso. Para no sentirse culpables, sobreprotegen. No es un buen método, porque no es querer bien, es querer mal. Entonces, mi consejo es, sean unos padres normales, límites, rutinas, protejan cuando toque, digan no cuando toque, pero no se excedan en nada, ni siquiera en la protección a sus hijos. No le están haciendo un bien, y necesitamos que ustedes los eduquen y los guíen por el camino correcto de la vida. Y ahora pasamos a la página de Tendencias y Moda para mostrarles el trabajo de Amelia Toro. Así es, ella es una diseñadora con más de 20 años de experiencia basada en el compromiso con el diseño, las mujeres y la cultura étnica. Amelia Toro basa su trabajo de diseño en el compromiso con las mujeres y la cultura étnica. La marca Amelia Toro es una marca para la mujer femenina, la ropa tiene mucho movimiento, para nosotros es muy importante la confección, la calidad de telas que utilizamos, el manejo que se les da. Son prendas atemporales, la construcción es muy importante, tiene mucha geometría, trabajamos con la rejilla, hay mucho detalle en toda la colección. Además también está toda la parte de estampación, en los estampados de florales, sean digitales, hay tridimensionales y hay también bordados sobre la tela. Como diseñadora con 20 años de trayectoria en el mercado nacional e internacional, Amelia Toro exporta sus creaciones y trabaja por mujeres cabezas de familia. La producción de Amelia Toro se hace toda en Colombia, excepto los zapatos, algunos accesorios y el tejido de tinta, que lo hacemos todo en Italia. Pero la confección para nosotros es muy importante, la forma de producir es muy importante, porque producimos la prenda completa. O sea que cada una de las personas que trabajan dentro de Amelia Toro tienen el conocimiento para poder hacer la prenda completa. Me siento muy orgullosa de poder participar en el proceso de confección de la prenda completa de principio a fin. Lo que nos hace colombianos es la mezcla de toda nuestra cultura, de nuestra raza. Trabajo con varios grupos indígenas, con algunas comunidades de artesanos también urbanos, con indígenas cuna de San Blas, también en la Guajira. Una colección de otoño, invierno, con las comunidades en el Putumayo, todo el tema de la Shakira, que es un lenguaje hermosísimo y que se ve a través de toda la cultura indígena del Pacífico. Amelia Toro quiso romper esquemas y pasar de una pasarela a una exposición para lanzar su nueva colección Primavera-Verano 2014, que viene llena de influencia artística. Bueno, Beatriz, como ya les dijimos anteriormente a nuestros televidentes, igual vamos a recordarles que pueden enviarnos sus videos, sus selfies, para que nos muestren cómo viven, qué hacen, ya sea por Facebook o a través de nuestro correo electrónico, la revista arroba cmi.com.co, también en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba la revista cmi, porque les vamos a abrir una página a ustedes, nuestros seguidores y televidentes, aquí en el programa. Así es, en el transcurso de nuestros programas, pues podrán verse ustedes como seguidores de la revista. Ya volvemos con mucho más. No se despeguen. Muy bien, y a esta hora nos acompaña un talentoso creativo de efectos especiales y también de animación en 3D. Él es Felipe Lega. Bienvenido a la revista, Felipe. Hola Alejandra, hola Beatriz, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muchas gracias, estamos felices de tenerte aquí. Felipe es director y fundador de EVA Entertainment and Visual Arts, una productora dedicada a la creación de contenido digital y visual para cine, televisión, web y otras plataformas. Y es también uno de los ganadores de un concurso muy importante del British Council. El Young Creative Entrepreneurs. Exactamente, y recordemos que aquí justamente hemos tenido otras invitadas de este evento que premia al talento colombiano con ideas muy frescas y creativas y esa es la idea de Felipe. Felipe, estudiaste en Boca Ratón, en el Digital Media Arts College y estudiaste efectos especiales y animación. ¿Cómo pasas de Estados Unidos a Colombia? ¿Montas tu propia empresa? ¿Trabajaste antes en alguna parte? Sí, yo estuve aquí trabajando para Fox Tele Colombia, donde aprendí también a hacer efectos especiales con ellos porque tienen un equipo espectacular. Después de eso estuve trabajando en una agencia publicidad haciendo comerciales para Avengers y Spider-Man. Entonces teníamos que hacer las figuras de los comerciales de los mismos juguetes. Tenía que ser igualito todo, entonces pasarlo a comercial. Entonces, pues, son tomas de acción, de animación 3D. ¿Y qué has logrado con todo eso? ¿Qué reconocimiento lograste hacer tu empresa? Bueno, ¿cómo es esa trayectoria y ese proceso tan dinámico, tan creativo? Bueno, después de esto yo decidí crear mi empresa. Yo dije, en Colombia hay suficiente talento como para exportar el producto. O sea, la verdad tenemos muchos creativos que valen la pena mostrar y definitivamente nuestro trabajo puede competir con el exterior. Entonces fundé la empresa y mandé todos los datos al British Council explicándoles la empresa, lo que habíamos hecho y lo que hemos logrado y ellos decidieron mandarnos a un concurso de jóvenes emprendedores y nos van a mandar 10 días a Escocia a un festival de televisión a presentar la empresa y a mostrar lo que hacemos. Buenísimo. ¿Y pensaste en algún momento que ibas a quedar como ganador? Pues la verdad no sabían ni siquiera quiénes más habían aplicado. Yo confiaba en el producto y en la calidad que tenemos, pero la verdad no me lo imaginaba. ¿Y cuántas propuestas se presentaron? ¿O con quién competías? Fueron alrededor de 100 propuestas. Nunca supe contra quién competía en mi categoría, porque hay varias categorías. Había categoría de música, de broadcasting, había categoría cultural y había otra de edición. Bueno, pero eran 100, era bastante competido. Eran 100 en total, sí. Muchísima gente. Y ahorita vas a viajar a Escocia en agosto. Agosto. Allá la idea es que establezcas contactos comerciales y conozcas a gente de la industria de la televisión de Escocia y de Inglaterra. Sí, la idea es no solamente hacer contactos, sino también vamos a tener una plataforma donde vamos a mostrar la empresa. Entonces, para una persona como yo, que está empezando la empresa y que somos emprendedores, lo que más queremos es poder establecer eso y mostrarle al Reino Unido la calidad de material que podemos lograr. ¿Qué le dices tú a esos jóvenes talentos que nos están viendo en este momento a través de la revista y que son así de creativos y de pilos como tú? ¿Dónde pueden informarse más al respecto para poder surgir y desarrollar su empresa y su proyecto personal? Bueno, yo creo que estar pendientes del British Council y las iniciativas que ellos tienen. Ellos constantemente están sacando este tipo de ayudas a jóvenes emprendedores, entonces vale la pena que estén pendientes de eso. Y por otro lado, yo pienso que no rendirse, o sea, la verdad, empezar con un proyecto y arrancar. Yo pienso que lo primero es arrancar y ya la vida le va mostrándonos el camino. Y segurísimo le va a ir muy bien, además dictas talleres, ¿no? Sí, Eva, tenemos un nuevo servicio, estamos lanzando talleres de artes visuales, entonces la idea es que los jóvenes aprendan a hacer animación 3D, efectos especiales y todo lo que tenga que ver con medios audiovisuales. Bueno, Felipe, nos encanta de haberte tenido aquí en la revista y segurísimo te va a ir excelente en Escocia, vas a hacer muchísimos contactos porque además es muy bueno, Viatri, y te cuento que aquí Felipe Lega fue el autor y creador de mi reel profesional y de verdad que soy testigo y me consta que es un excelente creativo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y pasando a otra página de la revista, les cuento que Nolita es un distrito de Nueva York que se ha vuelto muy popular en los últimos años por su oferta de restaurantes, pero también es el nombre de un restaurante aquí en Bogotá que sigue cautivando comensales con su carta sugestiva e innovadora. Pues esta semana precisamente estuvimos en Nolita hablando con su chef Ana Belén Meiersten sobre su propuesta gastronómica. Esto es Puro Gusto aquí en la revista. Bueno, Nolita es un sitio que está hecho para complacer al público colombiano y todo el que llega a Bogotá en cualquier ocasión en la que decidan venir. Puede venir a celebrar algo, puede venir en una ocasión hiper especial o en un día súper casual, familiarmente, un fin de semana, en la noche, no importa. Su propuesta gastronómica es un restaurante de comida mediterránea, pero tiene una tendencia muy clara también hacia la cocina latinoamericana. Uno aprende a entender el porqué de los sabores de cada tierra, de cada pueblo y eso hace que el abanico de sabores a la hora de crear un plato o a la hora de cocinar o de poder complacer a un público de aquí o de allá, uno tenga, digamos, una paleta más variada. Mi trayectoria comenzó muy joven cuando decidí ser cocinera y comencé primero estudiando hotelería en el Hotel Escuela de los Andes Venezolanos y luego a partir de ahí ya empecé con experiencias en restaurantes, me fui de pasantías a París, también estuve en Nueva York, estuve en Chicago y bueno, en Caracas trabajé con un grupo muy importante llamado Grupo Ara, luego ahora pertenezco y soy parte fundamental del Grupo Mocambo en Venezuela que tenemos dos restaurantes y tres locales que tienen que ver con la gastronomía y ahora decidimos probar nuestra forma de trabajar, digamos, en Bogotá, Colombia. Bueno, yo creo que la gastronomía en Colombia está sufriendo en este momento un cambio importante porque, digamos, es un país que siento que se está abriendo al mundo desde hace unos años a hoy y se siente en sus restaurantes, en los chefs colombianos o en las diferentes cocinas que se están encontrando a lo largo de todo el país porque además no solamente en Bogotá y creo que es una cocina, yo la encuentro muy similar un poco a la cocina típica venezolana también pero con ciertas diferencias y ahora está como recibiendo otros ingredientes y otras tendencias que siento que la van a enriquecer aún más Yo los dejo acá en la revista y bueno, espero que tengan una feliz mañana yo aquí en Nolita pues los espero cuando quieran y bueno, que tengan un feliz día a todos No se les olvide enviar sus videos o selfies para que nos muestren cómo viven, qué hacen, su familia, sus amigos, su trabajo lo pueden hacer por Facebook o a través del correo electrónico la revista arroba cmi punto com punto co y también en nuestras redes sociales arroba la revista cmi Pues no duden en enviar sus videos y aquí publicaremos todos así que ustedes como seguidores también serán protagonistas de la revista Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 La vida, no te dejo escapar No Y pensé que mi ausencia de otros labios ella puede beber Pero sé que mi nombre es su pecho grabado dejé Y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado No Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No 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 Si te vas me muero Y por qué preguntarte nerviosa Cuando me aleje no lo sé No No Si te vas me muero Respondiste sin saber Y en silencio yo lloré Otra vez No 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 Si te vas me muero Emociones Emociones, amor, desamor, penas y alegría, todo disfruten No 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 Si te vas me muero Para contarle mi historia Para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios Amor de Dios quédate a mi lado Si te vas me muero Tú eres lo mejor que yo encontraré Si te vas me muero No 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 Bueno Bueno Y como lo prometido es deuda En nuestro estudio Nos acompaña el gran salsero boricua Maelo Ruiz Gracias por acompañarnos aquí en la revista Gracias a ustedes dos lindas y preciosas por la oportunidad aquí en la revista Contento y feliz de estar aquí después de subir unas escaleras bastante altas Pero aquí estamos Ya lo regañé Y además Sí Tengo que ponerme a dieta Gracias Gracias Me gusta eso porque me están cuidando ustedes Me están cuidando Hay que entender que además estamos en Bogotá y la altura le afecta a todo el mundo 2.600 metros por encima del nivel del mar Pero por lo menos ustedes son flaquitas y le afecta menos Yo que soy gordito me afecta un poco más Pero no me agradezco que se preocupen Bueno recordemos un poco que Maelo Ruiz pues nació en Estados Unidos Pero a los 4 años de edad se trasladó a Puerto Rico Y allí pues comienza toda su carrera desde muy joven Y a los 19 años comienza su internacionalización Siendo la primera voz de Pedro Conga y su orquesta internacional Y como ya todos sabemos tiene una amplia discografía Como Regálame una noche, Puro corazón, Amor y sentimiento, Te va a doler Entre muchísimos otros y además innumerables sencillos exitosísimos A nivel mundial Sí, por lo menos este amor que me mata La misma amiga deseo tus besos Así eres tú en mi vida Hola, ¿cómo estás? Que jamás habrá nadie igual que tú Bueno Te va a doler Te va a doler, por favor señora Oye, que mucho le gusta Que mucho le gusta a la gente ese tema Te va a doler A todos Es que aquí en Colombia ¿Por qué tiene tanto éxito, Maelo? Es un tema de despecho ¿Cómo se siente con el éxito en Colombia? Usted viene ya muchísimo a nuestro país desde hace ya algún tiempo y siempre es bien recibido Siempre le pedimos las mismas canciones ¿Qué afecto hay por este pueblo colombiano que tanto lo quiere? Contento de este país tan bonito como Colombia Le debo mucho a este público, a este país Este país ha sido el trampolín para yo visitar países que nunca pensé que a visitar Como Chile, también Argentina Y bueno, agradecido, contento de que Yo siempre digo que cuando tú haces una cosa y la gente le gusta, pues la estás haciendo bien Y lo importante es mantener siempre lo que le gusta al público Yo soy lo que soy, gracias a ustedes Claro que sí Sobre todo el público colombiano que es bien salsero Porque no solo en Cali les gusta la salsa No, también en todo el país nos encanta la salsa Bueno, ya son muchísimos años de carrera artística Y de una larguísima trayectoria ¿Qué ha sido lo más gratificante en la carrera? Pues mira, lo más gratificante ha sido Por ejemplo La continuidad de poder seguir viajando a países Y de que al público le gusten mis canciones El mantenerse vigente No, yo nunca pensé En verdad, yo nunca pensé Llegar a donde estoy A veces uno puede Eso llega cuando uno menos se lo espera Y además Son cosas que uno valoriza en la vida ¿Me entiendes? Porque esta carrera no es fácil Como te estaba explicando entre bastidores A veces uno tiene que levantarse temprano Tienes que agarrar un avión Después llegas al sitio Lleguiste por carretera Después llegas a las nueve noches Tienes que ya irte a bañarte Tiro otro A veces no te vas a ir tiempo de bañarte Y más de Así es Y estar lejos de la familia De tus seres queridos De tu casa Sí, no es fácil Porque esto ha estado bastante La familia Por eso es que ahora voy a ganar Un mes de vacaciones Para aprovechar Y era que mi esposa terminó La maestría Se retiró de maestra Para poder viajar más Constantemente conmigo Pero Yo me siento contento De poder Este Seguir haciendo música Mientras Dios me siga dando salud Que no pueda subir tantas escaleras Pues O sea Seguir haciendo música ¿Y cómo haces en los conciertos Entonces Con esa Porque hay mucha actividad física Allí en Tarifa Y tú Con tus canciones Es que cuando uno está ahí En el concierto Ya tú ves a las mujeres cantando Y Y Las veas Y Esto te emociona Maelo Cántanos algo de tus éxitos Algo más Más cartico Porque es que la gente Yo creo que Te va a doler Por favor señora Será que estoy pagando Si volvieras a mí Haciendo esto en mi vida Juegate a la suerte conmigo Regálame una noche Amor mío Bésame No te vayas a olvidar Esa locura Deseo tus besos Con sabor a rosa No Si te vas Yo me muero No Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Este amor que me mata Que jamás habrá nadie Igual que tú Te necesito mi amor Hola ¿Cómo estás? Me encanta Sí Perfecto Porque él en dos minutos Nos cuenta todo Además tú tienes un tonito A lo último ¿Cómo es que dice? Otra vez ¿Quién? ¿Quién? Maelo Ruiz Cuchi 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 Maelo y sigues de giras ¿Sigues en conciertos ahorita? Bueno mira Después de las vacaciones Que estoy desde el 5 hasta el 7 de mayo Voy a hacer este México Hago Estados Unidos México otra vez Panamá Vuelvo a Colombia en junio Último fin de semana de junio Tenemos algo pendiente Para hacer una semana de junio Tenemos julio Voy con la familia Para Santo Domingo Del 12 al 19 de julio Voy para allá con la familia Una semana Para allá Para Punta Cana En Santo Domingo Merecidas vacaciones Y sí Ponernos una semanita Después estamos en la Feria de Flores Después estamos Amor y Amistad Amor y Amistad Tenemos el puente ese De agosto Los tres días Gracias a señores Estela y Fernando Que son los empresarios Tenemos octubre Cerca de mi cumpleaños Que es el 22 de octubre Estamos en noviembre A finales de noviembre ya Ya tenemos a principios de diciembre Ya hasta diciembre tengo ya O sea que lo nuevo ¿Cuándo lo vamos a esperar? Ya, ya, no Ya entonces una semana Una semana y media Está saliendo el sencillo ¿Quién te enamoró? Letra de Edgar Daniel Un cantante puertorriqueño Y arreglo del señor Cuto Soto Y lo vamos a tener aquí Si Dios quiere en primicia Y en mayo Usa el disco Se llama Romántico Boricua Boricua y Romántico Romántico pero boricua Perdón ¿Y cómo dice ese sencillo? Aquí para los televidentes Bueno, yo se puede cantar Yo se puede cantar Sí ¿Quién te enamoró? ¿Quién te curró El punto débil De tus labios? ¿Quién te arrebató? Y borró las huellas De un pasado ¿Quién te ilusionó? ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó El dulce nestal De tus labios? ¿Quién me bajó La luna Y me la puso Entre tus manos? ¿Quién si no fui yo? ¿Quién te ilusionó? Bueno, es un despecho tremendo No Descorro de pena Pero va a ser un éxito Como todos los demás Sí, sí Gracias a Dios Ya está sonando por ahí Ya Ya este Lo van a poder escuchar Y ya vamos a hacer un video También Así que Yo para los videos Soy Soy de esos Pero no hay que ser El actor para eso ¿Entiendes? Bueno, haces un poquito Ahí de show Bueno Más con una colombiana Pero antes de que se nos vaya Maelo Nos tiene que cantar No el reportor No todo el repertorio En dos minutos Sino Te va a doler Ok Para despedirnos con música Y con broche de oro Ok Te va a doler Tal día o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Le aurecite Y te abandone O al descubrir Con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo Ahora que me dejas Pero este amor No ha de durarme Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor ni vuelvas Bravo Gracias Así teníamos que terminar Este programa Maelo Muchas gracias Qué honor tenerte aquí Tú sabes que esta es tu casa Y le prometo Que la próxima vez vengo Yo estoy gordote Después vengo gordón Prométeme que vas a Rebajar unos Ya lo regañé Por esa asfixiación Si te vas a ver La foto cuando yo me casé No me lo vas a creer Flaquito Era un pelillo 180 libras Pero Ya tú sabes que la comida Cuando te vengamos Nos muestras las fotos La foto y me dices Mira Estoy idéntico Dale Dale Gracias Muchas gracias Con este super personaje Nos despedimos aquí En la revista Muchísimas gracias Por acompañarnos Como siempre En las redes sociales No se olviden De enviarnos sus selfies Para que nos muestren Cómo viven Qué hacen O un saludo Desde su tierra Por facebook O a través del correo electrónico La revista Arroba CMI Punto com Punto co Muchísimas gracias A todos Por su sintonía Un abrazo gigante Chao Chao Más C Das Gracias por ver el video.